Se bienvenida o se bienvenido al Hotel Nezapar En recepción te entregarán la llave y la tarjeta la cual deberás de colocar aquí para que puedas hacer uso de la luz Al lado de la puerta de acceso se tendrá lo siguiente, una puerta para el baño que en unos momentos te mostraré Aquí estará una barra donde estarán las toallas, al ser de color blancas no se encontraron con alguna mancha o algo desagradable Al frente se tendrá lo que es un destapador, del otro lado se tendrá una conexión a la luz y un interruptor De este lado también se estará contando con una secadora que por lo menos en esta habitación si funcionó Espero que en las otras habitaciones igual sea así porque algunas personas lo podrían necesitar También lo que te ofrecen en esta parte estarán los productos como dos jabones, una crema, dos sobres de shampoo y un gorro para la cabeza En la puerta donde está al lado de las toallas se contó con el sanitario que arriba tiene la cinta de esterilización Un bote de basura y un rollo de papel, del otro lado se contará con la regadera, aquí está el interruptor del lado izquierdo Y por lo menos en esta habitación si contaba con agua fría y caliente En esta habitación incluyeron una pintura que es de este estilo Del otro lado en la parte de abajo se tendrá un espacio para poder colocar tus objetos si así lo deseas Por lo menos en esta habitación es de este diseño En esta parte se tendrá un bote de basura que no es necesario que te agaches para poder abrirlo Simplemente se coloca el pie en esta parte y se abre la tapa Probablemente en las otras habitaciones cambie el diseño en el bote de basura El control te lo entregan en recepción, cuando te vayas tendrás que regresar el control junto con la llave Aquí estará un cenicero y por lo menos aquí te incluyen este pequeño menú por si deseas pedir alguna de las cosas que te ofrece En la parte de arriba se contó con el televisor que por lo menos aquí si contaba con distintos canales de entretenimiento Del otro lado se tendrá un potro que es de este diseño Pero aquí no se encontró con ninguna mancha ya que es de color claro y pues se puede notar El otro lado se contó con dos asientos, una mesa, te incluyen una botella de agua de 600 mililitros Dos vasos que están adentro de una bolsa y también aquí está otro menú donde tendrá más variedad Esta habitación se encuentra en el cuarto piso así que por la ventana se verá lo siguiente Esto cambiará dependiendo en el piso que te toque y también en el lugar que te toque la habitación Puede ser que tu vista sea muy diferente pero por lo menos esto es lo que te podrías encontrar en cuestión de la ventana hacia el exterior Posteriormente se contará con otro rollo de papel, aquí están los interruptores y también dos controles que están pegados a la pared Uno que es el del televisor pero aquí no funcionó, eso no presenta ningún problema ya que en recepción entregaron el control El otro que es para encender la música no funcionó, probablemente en las otras habitaciones se funcione No sé si en todas las habitaciones sea iguales pero por lo menos en esta habitación Por decirlo así estás en el lado izquierdo, tienes tus propios interruptores y enciendes las luces de esta parte Ahora si vas del otro lado de la cama te vas a encontrar lo que es un espejo, otro rollo de papel, el teléfono y aquí hay otros interruptores Que te permitirán encender la parte de la luz fosforescente que está de este lado También la luz que está en medio y también este foco que está de este lado Esta parte que está aquí es la bocina de la radio pero como te dije aquí no funcionó Pero aquí solamente como te lo presentan es que si estás del lado derecho prenderás las luces del lado derecho Y si estás del lado izquierdo prenderás las luces del lado izquierdo Aquí el único inconveniente es la luz que parpadea mucho en esta parte Por último en esta habitación la cama skin size Así que si desean estar más de dos personas lo pueden hacer Pero tendrá un costo extra ya sea en adulto o niño Así que se podrán hospedar tantos familiares o otras personas que quieran hacer otras actividades en estas habitaciones Las sábanas al ser de colores claros no se encontraron con ninguna mancha Solamente en la cama que es de este tipo en el lado lateral se encontró con una pequeña mancha amarilla Pero por todo lo demás estaba bien Esto es lo que te ofrece la habitación de 310 pesos por 5 horas Y los precios te voy a dejar a continuación ya que cada uno con respecto al precio es lo que te ofrecerá ¡Suscríbete al canal! Te agradezco por quedarte hasta el final del video Si te gustó la información regálale un like, suscríbete y activa la campanita Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!